Para mí el skate es mi vida. Para andar en skate lo único que necesitas es una tabla con ruedas, unos tracks y ganas. Empecé cuando tenía 10 años de edad en Miramar. Al año y pico me mudé a Cámara del Plata. Me fui metiendo cada vez más y más. Vas corriendo campeonatos, viajando. También un poco de suerte es que te vean las marcas, que esa marca te lleve a eventos afuera. Más que nada empieza así el tema de una carrera profesional de skate. Recién ahora se está fomentando el tema de los profesores de skate. Yo en su momento aprendí a los golpes. Y mirando y preguntándonos al que veía más o menos andar bien. Me decís cómo es para hacer tal truco. Estás trabajando con tu cuerpo. Un momento que te lo pide el cuerpo. Entrenar, alimentarte bien, cuidarse. El skate es un desafío en todo sentido. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de práctica. Es cuestión de esforzarte. Más que nada que te guste. Porque viste, hay algunos que uno me sale. Ya está, no. Dale hasta que salga. Y cuando te salen las cosas, imagínate. Es una sensación, felicidad. Como que pasaste de nivel. Definitas. Perditas. No, no. No, no. Hey.